Hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es David Alcántar, soy médico, tengo varias formaciones y te están compartiendo este video que máximo va a durar dos minutos. Un ser querido, un amigo tuyo, que te quiere dar una información importante y yo soy el portavoz de esta. Esta persona que te está invitando a este video, te quiere compartir una información que él conoce a través de brindar un proyecto de salud que va a generar una mejor salud para ti. Te quiero informar que quizá tú tengas algún poco de sobrepeso, quizá tengas alguna enfermedad, quizá tengas artritis, diabetes, algún proceso de cáncer, quizá tengas gastritis, colitis, quizá tengas poca energía. Esta información te va a beneficiar. Hay información médica nueva, novedosa, que quizá no conozcas. ¿Tú sabías que tu cuerpo solamente tolera máximo 25 gramos de azúcar al día simple? Azúcar que está adicionada en todos los alimentos, en todos los jugos, en todas las pastas, en muchas de las cosas que comemos actualmente. ¿No lo sabías? Quizá por eso tu cuerpo está enfermo de lo que quieras. Esto es una recomendación que dictó ya la Organización Mundial de la Salud hace el 5 de marzo del 2014. Es una información muy reciente en la cual demuestra que si tu cuerpo está absorbiendo más azúcar de la que necesita, tu proceso metabólico se lentifica, tus células se bloquean y su metabolismo generador de energía se debilita. Lo que más se debilita de las células se le llama mitocondria. Y cuando la mitocondria se optimiza, y ahí viene la información importante porque la persona que te está compartiendo este video, tiene una tecnología y unos productos que vale la pena que los pruebes. Son los primeros productos que protegen la función mitocondrial y que optimizan la función mitocondrial, por lo cual podría mejorar mucho de los padecimientos que tú tienes. Eso yo lo he verificado en los últimos cuatro años como médico. Son los productos, el ingrediente activo de lo que están hechos, son los más vendidos en Europa y en Japón desde hace 10 años en farmacias. Hay una comercializadora que se llama Sanky Global, la cual ya vende estos ingredientes activos en México, en Estados Unidos, y próximos meses se van a toda Sudamérica. Yo he verificado la eficacia de los productos en los últimos cuatro años, y la persona que te está compartiendo quiere que los pruebes. Son tres productos muy simples de tomar. Tú puedes comprar productos de diferente forma de pago, y sobre todo con un descuento especial que te van a otorgar por ser miembro de la empresa. ¿Y qué va a pasar si tú los pruebas? Lo más probable es que te guste, el sabor, son fáciles de tomar, y también que se mejore tu calidad de vida. Como médico, en verdad, te lo recomiendo. Hay mucha información que te podemos compartir. Hay muchos testimonios de eficacia de estos productos, pero todo se basa en que tú quieras querer mejorar tu calidad de vida. En Europa son los productos más vendidos desde hace 10 años. En México ya tenemos 5 años distribuyéndolos aquí en México a través de venta directa, que tú eres socio de la empresa, eres un consumidor asociado a la empresa, y lo pides por teléfono, lo pagas en el banco, lo pagas por internet, y te llega a tu casa. En verdad, son unos productos extraordinarios, y ojalá que te dé la oportunidad de probarlos. El precio es accesible. Por supuesto, si quieres que te salgan más baratos, incluso gratis, la persona que te está enviando este video puede ayudarte para que el producto te salga gratis. No buscamos vendedores, ni te queremos vender el producto. Te queremos informar que el producto es bueno, y que te podemos decir cómo lo compras tú más barato. Te recuerdo mi nombre, David Alcántar Sánchez. Soy médico y quería compartir esta información a través de un amigo o un contacto que te comparte este video. Saludos.